Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de morir Bien muchachos, este tema que vamos a ver ahorita es un tema muy interesante porque nos permite comprender mejor las estructuras de Lewis, es decir, el enlace covalente porque esto se fundamente en dicha unión entre no metales Por ejemplo, podemos tener acá el famoso anión sulfato bien, SO4-2 y por acá el ácido que les parece cloroso Ambas sustancias van a estar formadas por no metales acá hay no metales, acá hay no metales por lo cual va a haber en ambos casos enlaces covalentes Esta teoría es para la estructura con enlaces covalentes Y amigos, ¿qué ocurre? Primero que puedo armar las estructuras de Lewis con lo que ya sabemos Tenemos reglas donde decimos, ¿quién es el átomo central? El que está en menor cantidad, ¿no? Sería acá el azufre, y el azufre va al medio Ahora le rodea los oxígenos 4, 1, 2, 3 y 4 Y ahí podemos armar como ahorita lo voy a hacer Acá también, ¿quién es el átomo central? Este es un oxácido El átomo central es el que está en menor cantidad El H nunca es central, que haría el cloro El cloro va al medio Y lo demás lo rodea, oxígenos, uno acá, uno acá Y como sabemos, en oxácidos, el H va con un oxígeno Puede ser acá Bien, en esa búsqueda del octeto Voy a encontrar esto, muchachos, miren Acá sale enlace simple Ah, un requisito para este tema Es que sepa hacer enlaces covalentes Simple, doble, triple, dativo Bien, eso ya está en el canal Lo pueden revisar Acá vamos a ir de frente a lo que nos interesa De esta definición de carga formal Acá quedan pares libres Acá un simple Para el libres, para el cloro Y acá sale un dativo Que solemos colocarlo como flechita, ¿no? Aunque también puede ser una línea nada más Representada de esa manera Y así lo voy a hacer en la clase Y es también, amigos Todos tienen el octeto Claro, menos el H, que sabemos nunca llega al octeto El H con 2 ya está tranquilo Por este lado, el sulfato ¿Qué significa la carga menos 2? Que el grupo tiene que recibir dos electrones Y lo tiene que recibir el más electronegativo Y el más electronegativo es el oxígeno Por lo cual, el que tenía 6 Ya tiene 7 El 6 ya tiene 7 Acá he entregado los electrones ganados Ya, hago los enlaces, muchachos Buscando el octeto Que sale simple, simple Acá sale un dativo para el oxígeno De esa forma Y acá también Par libre, par libre, par libre Y ahí tenemos el llamado aneonsulfato Bien, muchachos Estas estructuras las sabemos manejar Ya tenemos videos en el canal Donde hemos explicado del octeto y todo eso Sin embargo, cuando uno entra a internet Y tipea, ¿no? Ácido cloroso y el sulfato Le sale otra alternativa de estructura Por ejemplo, acá le sale de esta manera Cloroxígeno H Oxígeno Acá sí se respeta lo mismo que hemos hecho Pero en este lugar del cloroxígeno, muchachos Sale aquí un enlace doble Acá sale par libre, par libre Y así quedaría Mira, acá está la diferencia ¿Qué, profesor? ¿Pero cuál está correcta? ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? Muchachos Esta sustancia Tiene dos formas de representarse Pero, profesor Acá el cloro No está cumpliendo el octeto Claro, el cloro puede tener octeto expandido Y va a observar en esta clase Cuáles las dos estructuras Serían las adecuadas para esta sustancia ¿Y cómo lo averiguo? Con la llamada carga formal Bien A ver, acá igualito el sulfato Si usted tipea sulfato En su internet En su buscador Por estructura le sale así Este ordenamiento Y acá sale simple, simple Ahí es igual Pero en los dativos En vez de dativos sale Enlaces dobles Y el azufre expande su octeto Y esta estructura Mucha del sulfato Les digo Así como está Es preferida Con respecto a esta de acá ¿Y quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá responder el por qué? Justo la herramienta llamada carga formal La carga formal es una herramienta matemática Para eso Designar que estructura es la correcta Con respecto a muchas posibilidades Para una sustancia De igual forma, muchachos Esto lo hicimos como ejemplo En el último video De átomo central Tenemos acá esta molécula HCLO Y una forma tal vez De ordenarla a un alumno Diría, profesor Yo lo ordeno así Como están apareciendo los átomos Y saco acá mis enlaces El acá dativo Miren amigos Sale dativo Y queda todo con su octeto El H no tiene octeto Ya saben Otro alumno diría, profesor Yo lo hago de esta manera El oxígeno al medio Porque sigo las reglas Y acá saldría de esa forma Dos simples nada más Para libre, para libre, para libre Esta sustancia Tiene dos formas de representarse En amas se cumple el octeto Y el H el dueto Como debe ser Pero cuál es la correcta Claro Y para esto tenemos reglas Y ya podemos establecer Cuál es correcta ¿En qué sentido? Decimos que cuando hay átomos Sin igual cantidad El átomo central Es aquel al que le falta más Para llegar al octeto Y en este caso sería el oxígeno Este es lo correcto Y le hemos dado las reglas para eso Pero una forma De ser más contundente Para descartar una de ellas Es con las cargas formales ¿Bien? Así que amigos Les invito a que vean la clase Tema interesante Para los que van a la UNI Les va a ayudar mucho Para ver sus estructuras Los que van a San Marcos De repente no lo van a usar tanto Para el examen de admisión Pero sí en su primer ciclo De la universidad Ahí va a manejar mucho de esto Y no es difícil Así que Adelante amigos Nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Por mi parte Chao Bien muchachos En este momento Vamos a ver Cómo se calculan las cargas formales Una carga formal Se define como una carga No real No son cargas reales Son cargas llamadas parciales Pero vamos a entrar Al detalle de para qué sirve Esta es una herramienta matemática Para poder evaluar Estructuras moleculares Estructuras de Lewis Vamos a ver Para esto Yo voy a agarrar Este ácido nitroso Y voy a comenzar A hacer los enlaces De una vez muchachos A ver Átomo central Acá sería el nitrógeno El átomo del medio Los oxígenos Los van a rodear Son las reglas de enlace Que tenemos Y el H Va con un oxígeno Eso ocurre en los oxácidos Como es esta molécula Que esté acá Ahora colocamos Los electrones de valencia De cada átomo Él tiene 6 A lo indicar así muchachos Él tiene 6 electrones Él también tiene 6 Y el nitrógeno Tiene 5 Grupo 5 a la tabla Lo colocaremos de verde A ver 1, 2, 3 4, 5 Mientras que el H Tiene solo un electrón Bien Vamos a hacer la comparación De electrones amigos Para llegar al octeto Esa es la idea Y acá saldría en el H Enlace simple Acá también el oxígeno Saldría enlace simple Y aquí saldría Un enlace doble Y ya tenemos entonces La estructura de esta Molecula llamada Ácido nitroso Vamos a hallar Las cargas formales Para eso hay una expresión Matemática ¿Cómo se halla eso? Ahí lo está leyendo Vamos a empezar De derecha a izquierda A ver Para este oxígeno Sería su carga formal Así muchachos Número de electrones de valencia 6 Le restamos El número de electrones unitarios Que sería 4 ¿Listo? Y ahora le restamos también La mitad de electrones enlazantes ¿Cómo es eso? Acá el oxígeno tiene Dos pares enlazantes En total tiene 4 electrones ¿No? 2 más 2 4 electrones Tiene 4 electrones enlazantes La mitad sería 2 Y le restamos acá 2 Por lo cual amigos Para este oxígeno Sale una carga formal Igual a 0 Vamos ahora al nitrógeno A ver por acá amigos Primero Electrones de valencia Sería 5 5 electrones de valencia Menos los electrones libres Que serían 2 electrones libres Y ahora muchachos Le restamos la mitad De los electrones enlazantes Se cuenta esto ¿No? El nitrógeno ¿Cuántos electrones enlazantes tiene? Tiene acá 2 4 6 Tiene 6 electrones Que hacen enlace en él 6 electrones enlazantes La mitad sería 3 Operando esto muchachos Nos sale 0 Vamos ahora para este oxígeno ¿Cuál es la carga formal De este oxígeno? Vendría a ser Electrones de valencia 6 Le quitamos los electrones solitarios Que son 4 Menos la mitad De los electrones enlazantes Él tiene aquí 2 y 2 4 electrones enlazantes En su entorno ¿No? 4 electrones La mitad sería 2 Menos 2 Y nos sale muchachos 0 Y finalmente para el H A ver acá abajito Sería Electrones de valencia Tiene solo 1 Electrones libres No tiene Y ahora viene 0 sería ¿No? Menos La mitad De los electrones enlazantes Él tiene 2 electrones enlazantes De la mitad Sería 1 Y bueno amigos Acá nos salió 0 Esa es su carga formal Entonces muchachos En este caso Nos ha salido Que cada átomo Tiene una carga formal de 0 ¿No? ¿Siempre sale así profesor? No Es en este caso Haciendo los cálculos Que están ahí planteados Vamos a ver ahora Este de aquí A ver Este es un cation ¿No? Es un grupo de átomos No metálicos Acá hay un aceite covalente Pero tiene una carga Es un cation poliatómico Átomo central El oxígeno Acá vienen los hidratos Hidrógenos a sus alrededores Y acá también El oxígeno tiene 6 electrones de valencia Acá los colocamos muchachos 6 electrones de valencia Así puede ser Y cada hidrógeno Tiene solo un electrón A ver Acá lo vamos a colocar Ahí lo tenemos Pero entendemos muy bien amigos Que la carga que está arriba Esa carga más 1 Que indica Que el grupo está perdiendo un electrón Se pierde un electrón ¿Y quién lo va a perder? Claro Ya tenemos esto en las clases del canal Lo pierde el elemento Menos electronegativo El que tiene menos electronegatividad Sería en este caso amigos Un H Porque el oxígeno es más electronegativo Que lo pierde de acá Ahora sí sería adecuado Decir que este grupo es más 1 Formamos los enlaces Acá saldría enlace simple Acá también sale simple Y como el oxígeno ya tiene octeto Y le falta en la salida que está allá Sale un dativo ¿No? Sale un dativo Así que el oxígeno aporta Estos dos electrones Uno se lo presta al H Y sale el dativo ¿No? Así Puede colocar una flechita también Yo lo dejo así nomás Porque es lo mismo Ahora amigos Vamos a calcular cargas formales Primero para el oxígeno Que está aquí dentro ¿Bien? A ver ¿Cuál es la carga formal De ese átomo de oxígeno? Carga formal Sería Número de electrones de valencia Y el oxígeno 6 Menos los electrones libres Que acá sería 2 Y le quitamos ahora La mitad de electrones enlazantes Él tiene acá 2 4 6 La mitad sería Muchachos 3 Operando esto Nos sale Más 1 Ahora vamos a los hidrógenos A ver Vean este hidrógeno de aquí Este H ¿Cuál sería su carga formal? Sería Igual que este de aquí ¿Verdad? Igualito es ¿No? La misma operación Un electrón de valencia Tiene además Ningún par libre Y la mitad de electrones enlazantes Como tiene 12 electrones enlazantes La mitad es 1 Menos 1 Y esto nos sale Muchachos 0 Igual sería para él de frente ¿No? Carga formal de este hidrógeno 0 A ver Este hidrógeno que está acá arriba ¿Cuál es su carga formal? Sería así El H Su número de electrones de valencia 1 Profesor ¿Pero ya se le fue? No Se cuenta igual Lo que él tiene ¿No? Originalmente Es 1 Así haya perdido Se cuenta lo que él Originalmente tiene Que es 1 Electron de valencia Menos electrones libres No hay 0 Menos la mitad de electrones enlazantes Acá sería muchachos La mitad Él tiene 2 Profesor ¿Pero este es del oxígeno? No Pero este par enlazante Le pertenece también a él Este se le hace covalente Cuando hablamos de electrones enlazantes Son las rayitas Y esta rayita Este par Es de los 2 El acuesto a los 2 Es cierto Pero el covalente Eso le pertenece a ambos Es compartición Para este hidrógeno La mitad de electrones enlazantes Como tiene 2 La mitad sería 1 Ahí está Y sale 0 Acá sacamos una primera conclusión Muchachos Cuando en un compuesto No hay carga Es una sustancia neutra Como ven acá afuera Este es 0 Se debe cumplir Que la suma de cargas parciales Debe dar justo 0 ¿Bien? Bueno, acá todo es 0 Se cumple que todo es 0 Cuando ya el grupo de átomos Tiene una carga afuera Debe cumplirse Que la suma de cargas parciales De los átomos que están dentro Debe ser igual a esa carga ¿Está bien? 0 Acá más 1 0 Sale más 1 Cumplió Esa es una regla importantísima Que van a ver en el desarrollo De los puntos Bien amigos Vamos a seguir acá Con 12 ejercicios más Para tener ya La rapidez En hallar cargas formales De cada átomo Que está participando Dentro de estas estructuras Bueno Este es un anión poliatómico Vamos a distribuir El azul es el átomo central Acá abajito A ver Tiene 3 oxígenos Ya uno acá a la izquierda Uno arriba Otro a la derecha Por favor No estoy colocando La geometría real No es necesario para esta parte Porque creo que entendemos Que esto no es así No Esta es una geometría Piramidal La otra sería En función del nitrógeno Una geometría angular Esto va a ser también Una geometría piramidal Pero voy a dibujarlo así nomás La idea es Allá las cargas formales Ya la geometría Acá todavía no lo estoy Tomando en cuenta El azufre 6 electrones de valencia El también El también Y el también ¿Qué significa menos 2? Que van a ganar 2 electrones Hay que aumentar 2 ¿Y quién lo recibe? El más electronegativo Y en este caso Va a ser el oxígeno ¿Verdad? Grupo 6 O arriba Azufre abajo Oxígeno más electronegativo Por lo cual Vamos a entregar 2 1 a cada oxígeno Estos son los que he cogido Puede ser cualquiera Él tenía 6 Porque eso le pertenece al 6 Uno que ha ganado 7 Él también tiene 6 muchachos Más que el que ha ganado 7 Él sí tiene 6 Vamos a colocarlo así a los 6 Ya está El azufre también tiene 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Los que están en la parte inferior Como tienen ya 7 electrones Le falta 1 Acá saldría enlace simple Y acá también enlace simple Resulta que el azufre Ya tiene octeto Ya tiene 8 Y como tiene octeto Y le falta enlazar a otro átomo Sale el dativo ¿No? Este electron lo pagamos acá De ese par 1 Lo pasamos Y sale el famoso Enlace dativo No, una flechita Pero así nomás lo voy a dejar Este es un dativo Ahora sí amigos Podemos afirmar Que la carga de todo este grupo A ver acá voy Un poquito tapar esto Va a ser menos 2 Ahora sí Vamos a ir a las cargas formales Con mucho cuidado A ver Para este oxígeno Que está en la parte superior Para este O ¿Cuál sería su carga formal? Sería Número de electrones de valencia El oxígeno tiene 6 Le restamos Los electrones libres Y aquí están afuera Son 6 también Y ahora muchachos Le restamos la mitad De los enlazantes Como acá tiene 12 electrones Enlazantes La mitad sería 1 Nada más Operando esto Nos sale como resultado Menos 1 Vamos ahora a los demás átomos A ver Este oxígeno que está aquí ¿Cuál sería su carga formal? Operamos de frente Lo que parece Sería el de valencia 6 Le restamos los que están libres Que son 6 también Y ahora le restamos La mitad De los enlazantes Como acá tiene 12 electrones Enlazantes La mitad sería 1 Y saldría para este Oxígeno La carga parcial De menos 1 Esto que está acá También sería igualito Amigos Igualito Es la misma situación De frente lo ponemos Carga formal de menos 1 Ahora le toca su turno A este azufre A ver Por acá lo vamos a poner Sería su carga formal El de valencia Que él tiene Son 6 Menos Los electrones solitarios Que serían 2 Y ahora sí La mitad De electrones enlazantes Él tiene 6 electrones enlazantes 2 4 6 La mitad sería 3 Y ahí está Operamos Si no sale Más 1 Ahí están las cargas formales De cada uno de los átomos Que están participando Y corroboramos lo que dijimos La suma de cargas formales Totales Debe ser la carga Del yon Que está afuera A ver Acá sale Menos 1 Menos 1 Menos 1 Más 1 Y sale Menos 2 ¿Verdad? Corroborado Está todo bien Ya muchachos Acá vamos a hacer La estructura más rápido Ya por el espacio También y por el tiempo Átomo central Serían los cloros Siguiendo las reglas Que hemos manejado Menor cantidad Sería el cloro Aquí están los cloros Como átomos centrales Ahora los oxígenos En su entorno Como hay 3 oxígenos Uno a la izquierda Otro a la derecha Y acá en el medio Otro más Ese es el arreglo Que van a tener Para que se distribuyan Los átomos en la molécula Hacemos los enlaces Les comento amigos Acá saldría Del cloro Para el oxígeno inundativo Y acá el oxígeno Tiene sus electrones libres Que son 6 Estoy haciendo Defender la estructura Por favor Acá sale simple Simple Par libre Par libre Acá el cloro También tendría Pares libres Ahí lo estamos colocando Acá sale un simple Que es un dativo Que va de cloro Hacia el oxígeno Par libre Par libre Y acá el oxígeno Tiene sus pares libres Al alrededor Ahí lo tenemos Tenemos dibujada La molécula Haciendo que cada átomo Cumple el octeto Ahora vamos a ir A cargas formales Y un poco más rápido Muchachos Un favor Empezaremos con este oxígeno ¿Cuál es su carga formal? Sería rápido Número de electrones De valencia Él tiene 6 Le restamos Los electrones Que están afuera Los solitarios 6 Hay de 0 Menos la mitad De los electrones Enlazantes Como él tiene 2 La mitad sería 1 Por lo cual Tiene carga parcial Muchachos De menos 1 ¿Bien? Este oxígeno De la derecha También sería igualito Porque le está pasando La misma situación Hacen lo mismo ¿No? En sus enlaces Vamos al cloro Que está acá A ver Lo ponemos acá arribita Carga formal del cloro Sería El electrones De valencia 7 Él tiene 7 Le restamos Los que están afuera Que serían 4 7 menos 4 Y luego le quitamos La mitad de los enlazantes Él tiene aquí 2 4 electrones Enlazantes Tiene 4 electrones Enlazantes La mitad sería 2 Haciendo la operación Esto nos sale Muchachos Más 1 Salió acá Más 1 Estarán de acuerdo Que este cloro Sería igualito Porque le pasa lo mismo En su entorno Carga formal De más 1 Y el oxígeno Que tenemos aquí En el medio Hagamos la operación De su carga formal Sería El cloro de valencia Que tiene 6 Menos Los que están afuera Que son 4 Menos La mitad De los enlazantes Como acá tiene 1 2 4 Electrones Enlazantes La mitad es 2 Y saldría la operación Muchachos 0 Que se debe cumplir Que la suma total De cargas formales De cada átomo Debe ser La carga que tiene el grupo Que es 0 Menos 1 Menos 1 Más 1 Cero Más 1 Menos 1 Sale a 0 ¿De acuerdo? Bien amigos Esa es la manera De hallar cargas formales Eso nos va a ayudar Para la siguiente parte Que es Definir entre dos estructuras Posibles de una molécula O un ion Cuál es la verdadera Cuál es la más adecuada Mejor dicho La más correcta Bien muchachos Ahora si entra Más a fondo Lo que es la aplicación De las cargas formales Vamos a hacer la estructura Del CO2 Dióxido de azufre ¿De acuerdo? Para eso Vamos a hacer Una estructura inicial Donde se cumple el octeto Y esta sería así Ya Entonces acá por ejemplo El azufre sería El átomo central Habría dos oxígenos Acá a la izquierda Y otro acá a la derecha Y voy a hacer Como les decía Enlaces para el octeto De frente amigos ¿Está bien? Acá sale un enlace doble Acá habría par libre Par libre Acá sale un dativo Del azufre Hacia el oxígeno A ver acá hay un dativo Aquí están los electrones Del oxígeno Que son seis Que han quedado Como panes solitarios Este también es el grupo seis Y acá tendría un par libre Y amigos Por favor Lo echo de forma directa Ustedes ya saben Las reglas Cómo hacer esta estructura Ahora un detalle Viendo esto Cada átomo cumple el octeto Lo cual está correcto Pero también hay que entender Que el azufre Y los elementos Del tercer periodo Para adelante Cuarto periodo Quinto Etcétera Podían expandir Su capa de valencia Y tener el llamado octeto Expandido Entonces acabo de hacer eso Porque el azufre En vez de dar dativo acá Para que el oxígeno Tenga octeto Puede sacar un enlace doble Bien Y sería así muchachos Miren Azufre Oxígeno Oxígeno Acá un enlace doble Igualito que ya lo tenemos Y en vez de dativo Acá saca el enlace doble Los oxígenos van a tener el octeto Ellos sí no van a perderlo Pero el azufre Que ha dado ahí Un enlace doble Con los electrones del nativo ¿No? Aquí muchachos Tendría octeto expandido Entonces Las dos moléculas Se pueden escribir Es adecuado Bajo Lewis Porque si bien es cierto Que hemos cumplido el octeto Ya les mencioné Que el azufre Puede expandir su octeto Y tener como vemos acá Dos, cuatro, seis, ocho Diez electrones En la capa de valencia Acá entra el trabajo De las cargas formales ¿En qué sentido? Si les pregunto por ejemplo ¿Cuál es la estructura Más adecuada? La estructura preferible Para esta molécula de CO2 ¿Cuál es la respuesta? Ah muy bien Sería la molécula Más estable La molécula Con menor contenido energético Están escuchando la idea ¿Verdad? Muy bien Entonces ¿Y cómo sabemos eso? Lo que va a dar respuesta Estas son las cargas formales Voy a ir En cada molécula Para cada átomo Sus cargas formales Acá vamos primero El oxígeno tiene Seis electrones de valencia Le restamos Los electrones libres Que son seis Saldría cero Menos la mitad De los electrones enlazantes Como acá hay dos Mitad es uno Él tiene que encargar Muchachos de Menos uno Vamos a ver Este oxígeno Que está aquí Seis electrones de valencia Electrones libres Cuatro Menos la mitad De los electrones enlazantes Tiene cuatro electrones enlazantes La mitad sería Dos Y nos quedaría Muchachos Cero para el cargador parcial Este azúcar Que está acá arriba Sería seis electrones de valencia Los solitarios serían Dos Menos La mitad De electrones enlazantes Tiene seis Electrones enlazantes La mitad Sería tres Y nos sale más uno Bien Ahí tenemos muchachos La primera estructura Del SO2 Con sus cargas formales Como se dan cuenta Cumple la regla Que dijimos Que siempre la suma De cargas formales Debería ser la carga Del compuesto De acá sale cero Ahí lo tiene Correcto Ahí vamos al siguiente Este oxígeno Amigos ¿Están de acuerdo Que este oxígeno Es igual que este de acá? Miren su forma Estos son idénticos ¿Sí? Seis electrones de valencia Menos los libres Que serían cuatro Menos la mitad De los enlazantes Sería dos Sería todo cero Acá sale cero Acá sale cero Y este de aquí También sale igualito ¿No? A ver miren Seis tienen de valencia El azufre Los libres serían dos Y la mitad De electroles enlazantes Dos Cuatro Seis Ocho De electroles enlazantes La mitad es cuatro Y sale cero Y ahora viene la teoría Amigos De las cargas formales Y ahora muchachos Cuando ya tenemos Nuestras dos estructuras Probables Para esa sustancia ¿Cuál es la que vamos a preferir? ¿Cuál es la que representa mejor? A esa sustancia Va a ser la menos energética O sea la más estable ¿Y saben cómo se define? O cómo se prefiere Se prefiere aquella Que tenga en los átomos Las cargas formales de cero Si tenemos dos estructuras Las que tengan cargas formales de cero Es la molécula que vamos A dejar como la más representativa Como la más estable ¿Está bien? La que representa mejor A la sustancia A ver acá Cero 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 más uno menos uno Y a esta de aquí La segunda Es la molécula Que representa mejor Al CO2 ¿Bien? Es la que va a dar más estabilidad La que va a tener Como se dice Menor energía ¿Bien? Esta es la que nos vamos a quedar ¿Listo? Bien Vamos a otro ejemplo más A ver Tenemos acá El CO2 Vamos a representarla ¿Les parece? El átomo central Es el carbono Acá lo tenemos Ahora tiene dos oxígenos Uno a la izquierda Uno a la derecha Y vamos a hacer los enlaces El carbono tiene cuatro electrones de valencia Él tiene seis Acá una posibilidad Con los tetos para todos Es doble y doble ¿Bien? Aquí están los cuatro electrones del carbono Él tiene seis Está usando dos Acá tenían pares libres Es una posibilidad muchachos Ahora otra opción Sería así Observa Carbono al medio Oxígeno Oxígeno Y ahora vamos a armar la estructura De esta manera Miren amigos Acá le voy a colocar Observen Un enlace triple Y acá un simple Donde en este enlace triple Este par de arriba Es un dativo Que el oxígeno ha generado ¿No? Él tiene seis ¿Ah? Uno, dos Tres, cuatro Cinco Y seis Los electrones del carbono son cuatro Aquí están bien Uno, dos De verde Uno, dos Y este es del carbono Como dativo Tres y cuatro ¿Bien? El oxígeno tiene seis Que haría así como pares libres Miren Pares solitarios A lo que voy es esto Yo para una sola sustancia Puedo escribir Estructuras diferentes Profesor ¿Pero cómo? ¿Se podía hacer eso De un triple Donde uno es dativo Ahí dentro? ¿Sí? Ahí lo están viendo ¿Quién me...? Ahorita Por ejemplo ¿Quién diría que está mal hecho? Estoy cumpliendo el octeto Para todos Estoy cumpliendo el octeto Para todos los átomos Ahora acá También está correcta La estructura ¿No? En base a Lewis Que habla del octeto También está ¿Cuál es la estructura correcta? En ambos casos Cada átomo cumple el octeto ¿No? A ver Entonces Profesor Esta no Esta no está bien ¿Pero por qué? Esta está bien Profesor También cero El carbón del medio A ver Lo que veremos Electrones de valencia Cuatro Menos los solitarios No tiene nada Cero Menos la mitad De los electrones enlazantes Como tiene dos Cuatro Seis Ocho electrones enlazantes La mitad es cuatro Y también salió cero Ya está Ya lo va relacionando Ya va dándose cuenta De lo que hemos dicho Vamos a esta Que yo he planteado también O que le pueden decir ¿Por qué no está correcto? Cargas formales A ver acá amigos Seis electrones de valencia Menos los electrones libres Que son dos Menos la mitad De los enlazantes Acá tiene dos Cuatro Seis enlazantes La mitad es tres Y acá no sale muchachos Más uno Este carbón Sería cuatro De valencia Electrones libres No tiene cero Menos la mitad De los enlazantes Dos Cuatro Seis Ocho La mitad es cuatro Sale cero Y este oxígeno De la derecha A ver Seis de valencia Los libres serían Seis Y la mitad De los enlazantes La mitad sería uno Uno Y le quedaría muchachos Entonces a este Menos uno Ya para empezar Se está cumpliendo Lo que dijimos Que dentro La carga total Debe sumarnos cero Porque acá afuera No hay carga La suma de cargas Formales Cero Pero ahora Definimos Por las reglas Que hemos dicho Muchachos Entre dos estructuras Posibles Para una sustancia Química Vamos a preferir Aquella que tenga Las cargas parciales De cero En los átomos Acá miren Cero Cero Y acá arriba Esta va a ser Esta es la estructura Que mejor representa A la molécula De CO2 ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué significa? Que esta es la estructura Más estable De menor contenido energético Comparada con esta otra Que también puedo dibujar Entonces así descartamos Cuál está bien Cuál está mal Vamos a ver uno más Bien muchachos Ahora vamos a ver Este anión fosfato El fósforo Átomo central Va al medio de la estructura Aquí está el P Ahora tiene cuatro oxígenos Lo vamos a rodear Uno, dos Tres Y cuatro Como dice arriba Carga menos tres Estos electrones Tienen que ser aceptados Por el átomo Más electronegativo Ojo Los elementos Más electronegativos Son flúor Oxígeno Nitrógeno Entonces Aquí el fósforo Va a ser menos Que el oxígeno Entonces Son los oxígenos Que van a aceptar Estos electrones ganados ¿Dónde vamos a colocarlos? Entonces Nos repartimos ¿Qué le parece? Acá Acá y aquí Por lo cual Él tenía seis Ahora tiene siete También tenía seis Tiene siete Seis Tiene siete Él sí tiene seis ¿No? Tres Cuatro Cinco Seis Uno más Ahora El fósforo Tiene cinco electrones De valencia De valencia Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Hago los enlaces Muchachos Acá saldría Un enlace simple Acá también sale Simple Simple Como el fósforo Ya tiene octeto Ya tiene ocho Y falta enlacarle a su amigo arriba Sale dativo ¿No? Estoy haciendo una estructura Para buscar el octeto Este electrón del oxígeno Lo movemos acá Y ahí sale Un enlace dativo A ver Vamos a pasar el electrón En esta oportunidad El fósforo Es el que pone Los dos electrones Y se forman Enlace dativo O coordinado Listo Pero Les comento muchachos Si bien es cierto Hemos cumplido Lo que dice La expresión Ya tengo acá La neofusfato Todo con carga Menos tres Puede de otra manera No se olvide Que el fósforo Es un elemento Del periodo número tres Y puede expandir su octeto Así que En vez de dar acá Dativo Para que el oxígeno Tenga octeto Puede sacar un enlace doble Pero profesor El fósforo No tendría dativo Claro Ya no tendría dativo Porque va a expandir Su capa de valencia Va a tener octeto expandido Así que Hagámoslo a ver De frente acá Igualito Por esta parte De abajo Muchachos Pasa lo mismo ¿Está bien? Los electrones ganan Son tres Uno entra acá Otro acá Y otro acá Así que por ahí Tendría la misma situación Hay una variedad Diferencia Y formaría con el fósforo Enlace simple ¿Está bien? Simple Simple y simple Solo que acá En vez de dar dativo Acá el fósforo Va a formar con el oxígeno Un enlace doble Ella tiene sus cinco Electrones de valencia Acá de color azul Sería Uno Dos Tres Cuatro Y cinco El oxígeno que tiene Seis Ha formado doble Y sus dos electrones Faltantes Son pares libres Y ahí está También existe esta posibilidad De hacer el anión fosfactor ¿Cuál sería la estructura Más adecuada? ¿Cuál sería la estructura Preferible Para representar Ese anión? ¿Cuál es la más estable? ¿La menos energética? Las cargas formales Le harán la respuesta A ver Vamos a este oxígeno A ver Ahí nomás en la pantalla Muchachos Él tiene seis electrones de valencia Le restamos los libres Que son seis electrones Salía cero Menos la mitad De los electrones Enlazantes Como tiene dos La mitad es uno Tendría carga menos uno Él también ¿No? Y él también Igualito Cargas formales A ver El fósforo que está en el medio Él tiene cinco electrones de valencia Le restamos los electrones libres No tiene ninguno Y la mitad de los enlazantes Como tiene dos Cuatro Seis Ocho enlazantes La mitad es cuatro Cinco menos cuatro Nos sale más uno Ahí está El oxígeno de arriba Sería seis electrones de valencia Le restamos los libres Que serían seis Salía cero Menos La mitad De los enlazantes Sería uno Y nos sale acá muchachos Menos uno Corroboremos Menos uno Menos uno Menos uno Más uno Menos uno Menos tres ¿No? Es correcta La cargas formales En esa estructura En la siguiente Aquí abajo sería igualito Menos uno Menos uno Menos uno Acá en esta parte Hay una diferencia El fósforo tiene cinco De valencia Le restamos los libres No tiene ningún par libre Y le restamos ahora La mitad de los enlazantes Dos Cuatro Seis Ocho Diez La mitad sería cinco Cinco menos cinco Cero Para este oxígeno Sería seis De valencia Menos los libres Que sería cuatro Que haría dos Menos la mitad De los enlazantes Como tiene cuatro enlazantes ¿No? Cuatro La mitad sería dos Y que haría cero Ahora sí Amigos Vamos a la pregunta ¿Cuál es la estructura Preferible para el fosfato? Muy bien Muy bien Dice la teoría Como en el caso anterior ¿No? Si tenemos dos estructuras Posibles para una sustancia Aquella que contenga A los átomos Con carga formal de cero Esa es la preferible Acá tenemos Cargas formales Distintas de cero ¿No? Pero hacemos esto Esto de abajo es igualito ¿No? Ahí es lo mismo Aquí está la diferencia En esta parte superior Acá hay cargas formales Y acá no hay Acá cero Preferimos esto Entonces hay cargas formales De cero ¿Bien? Así que amigos Esta es la que representa mejor A ese anión fosfato Bien amigos Para terminar esta parte Les voy a hacer un par de preguntas ¿No? Acá tenemos el anión nitrito Y le dicen ¿Cuál es su representación Más preferible O más adecuada De estas dos Que tenemos aquí? ¿Cuál sería la más preferible O la más probable También dicen Bueno Por regla Nosotros Ya sabemos Cómo va la distribución Sabemos por ejemplo Que el nitrógeno Es el átomo central ¿No? El N es el átomo Que va al medio Obviamente Esto está mal Hemos dado reglas En la teoría De enlace covalente Cómo escoger el átomo central Así que esto está mal Pero Si un alumno le dice No a un compañero Pero cumple el octeto Mira Todos cumplen el octeto Este electrón adicional Lo está ganando El más electronegativo Que es el oxígeno Que es este de acá Ahí le han puesto Acá está su 6 Acá el que gana Forma simple El oxígeno tiene 6 Y aquí están muchachos 1 2 3 4 5 Y es un dativo Uno de ellos Es un dativo Para el nitrógeno Bien? Y ahí está formando Sus enlaces Estos cumplen el octeto Y acá también Entonces El que me puede dar La respuesta correcta De cuál es la más adecuada La más probable La preferible Serían muchachos Las caras formadas Empezaremos Y lo determinamos A ver El nitrógeno sería Tiene 5 de valencia Le restamos Lo que son libres Que sean 4 5 menos 4 Saldría 1 Y ahora le restamos La mitad De los enlazantes De los electrones enlazantes Tiene 4 electrones enlazantes aquí 5 menos 4 Saldría más 1 Menos 2 Él tendría que agarrar muchachos Menos 1 Ahora El oxígeno que está aquí Sería muchachos 6 de valencia 6 que él tiene Menos 2 Sería 4 Menos la mitad Ya Menos la mitad De los que tiene enlazantes Acá sería entonces Tiene 6 electrones enlazantes La mitad sería 3 Y acá nos sale Amigos más 1 Y finalmente Este oxígeno que está al final Vendría a ser Los de valencia Que son 6 Menos lo horrible Que son 6 Saldría 0 Menos la mitad De los enlazantes Que serían 2 La mitad 1 Por lo cual nos queda Ahí entonces Menos 1 Si hacemos la suma Nos sale menos 1 Eso es algo que debe cumplirse siempre Ahora En este otro arreglo Miren amigos Este oxígeno que está aquí Que ya lo hemos hecho también Ahí lo verificamos Sería así ¿no? Tiene 6 de valencia Tiene 6 electrones de valencia Pero restamos lo libre Que serían 4 Y ahora Y ahora la mitad De los enlazantes Como tiene 4 enlazantes La mitad sería 2 Y nos saldría eso 0 para él Él tiene 5 electrones de valencia Le restamos los libres Que serían 2 5 menos 2 Que le da 3 Y ahora la mitad De los enlazantes Tiene 6 electrones enlazantes La mitad de eso es 3 Y la resta nos sale 0 Ahora para este oxígeno Bueno Igual que arriba ¿no? Es lo mismo Sería menos 1 La suma de caras formales Tenemos ahí la cara del yo Ahora aplicamos la regla Ante dos estructuras Que son posibles Porque cumplen el octeto Para este caso Esta sí Y están bien dibujadas ¿Cuál es la que preferimos? ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con aquella Que los átomos tengan Caras formales de 0 ¿Está bien? Y si no los tienen todos En la mayoría pues Acá menos 1 menos 1 Está empatando Más 1 menos 1 Acá ellos no son 0 Acá sí De tal forma que nos quedamos Con esta segunda estructura Representa mejor Al ganeo nitrito Pero recalcando Por última vez amigos Nos quedamos con la estructura Que los átomos Tenga la cara formales De 0 Y si no todos tienen 0 La mayoría que tenga 0 Por lo cual la segunda Ahora esto es lo que dejé En la página de Facebook Les puse estas dos estructuras Y les pregunté ¿Cuál era la correcta? ¿Cuál era la más adecuada? ¿Cómo se hace? Con caras formales A ver amigos Aquí el cloro Ha dado dativo Aquí Dativo Y dativo Dativo Y dativo ¿Está bien? Lo puede verificar Con lo que usted conoce Veamos la cara formales De cada átomo Sería para él De valencia 6 Menos los solitarios Que son 6 Y sale 0 Menos la mitad De los enlazantes Sería 1 Que haría que la carga Menos 1 Acá también Sí, ahí también sale Menos 1 Acá también Es el mismo cálculo Acá también Vamos ahora al interior El cloro tiene 7 De valencia Ya tiene 7 Le quitamos lo libre Que son 2 Menos la mitad De los enlazantes Tiene 3 enlazantes O sea 6 electrones La mitad Sería 3 Y nos quedaría Para el cloro Muchachos Más 2 Vamos ahora A este oxígeno del medio Tiene 6 electrones De valencia Solitarios Tiene 2 Y 2 4 Menos la mitad De los enlazantes Tiene 4 electrones Enlazantes La mitad Vendría a ser 2 Y saldría 0 Para el cloro Igual que este de aquí Igualito Más 2 Al corroboren Muchachos Corroboren Es cierto Menos 1 Más 1 Más 2 0 Acá también sale 0 Todo salió 0 Porque acá afuera No hay K Vamos a la siguiente O sea Acá formar De cada oxígeno Primero Muchachos Acá tiene 6 de valencia Los solitarios Que serían 1, 2, 3, 4 Electrones libres Y ahora la mitad De los enlazantes Como tiene en total aquí 4 electrones Enlazantes En total La mitad sería 2 Y nos sale 0 Por lo cual El de 0 Cada forma La mitad De 0 0 Y 0 Este oxígeno Del medio Sería igualito Que este de acá Ya lo analizamos Cada forma De 0 Vamos a los cloros El cloro Tiene 7 electrones De valencia Los libres Sería 2 Bien Sería 2 Ahora vamos A la mitad De los enlazantes Tiene 1, 2, 3, 4, 5 5 por 2 10 10 electrones Enlazantes 10 La mitad sería 5 Y nos sale 0 Cada forma De 0 Y cada forma De 0 Bien muchachos Ya se dan cuenta El que es Comparando ambas estructuras ¿Cuál sería la que Representa mejor La preferible Para este Óxido de cloro? Claro Aquella estructura Que tenga Esos átomos Cada forma De 0 Y acá lo tiene Acá tiene otros valores Diferentes de 0 Esta es la estructura Correcta Esa es la respuesta A lo que le pregunté En el grupo de Facebook Bien muchachos Y vamos a este último ejemplo Ya para terminar todo Miren Acá en cada caso Hay reglas Ya para ubicar átomos Vamos a ver esta situación Esto por ejemplo Está en un video Donde hemos hablado De los oxácidos En lo que es Enlace de Lewis Estructura de Lewis Y sabemos que por regla El H va con el O En un oxácido Eso se dio como regla Vamos a justificarlo Con las cargas formales Por ejemplo ¿Qué tal un estudiante Dice No, yo voy a hacer caso A como dice esta fórmula Primero el H Luego el bromo Y luego el oxígeno Y hago mis enlaces Acá un simple Amigos Acá dativo 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 para el oxígeno Y todos los átomos Cumplen con el octeto Miren El bromo Ha dado un dativo Y cuenta los electrones De cada uno El tiene 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Con el dativo El tiene 6 Aquí están Ha recibido del bromo Los electrones para el dativo Y el H tiene 1 Todo cumple el octeto Según lo que hemos dicho nosotros Esto está mal Hemos dado reglas El átomo central Acá va a ser el oxígeno Aquel H Y aquel bromo Hay una clase Del átomo central De la molécula Que hace poquito La hemos hecho Lo puede revisar Y ahí tiene las reglas Que hemos dado Pero se fundamenta En cargas formales Vamos aquí Par libre, par libre Libre, libre, libre Vamos a ver Cuál es la preferible Para esta molécula El hidrógeno Cargas formales La carga formal del hidrógeno Sería de valencia Que es 1 Menos los libres Que no tiene Menos la mitad De los enlazantes O sea 1, 0 El bromo tiene 7 electrones de valencia Le restamos los solitarios Que serían 4 Menos la mitad De los enlazantes Como tiene 4 enlazantes La mitad es 2 Y no sale más 1 El oxígeno tiene 6 De valencia Le restamos lo libre Que son 6 Menos la mitad De los enlazantes Tiene 2 La mitad es 1 Que haría menos 1 Y tiene la primera estructura Con su carga formal 0 más 1 1 menos 1 0 Como debe ser No tiene carga De grupo Ahora veamos acá El h Es igualito 0 El oxígeno Acá 6 de valencia Tiene 6 de valencia Acá no más Le restamos los libres Que serían 4 Menos la mitad De los enlazantes Como tiene 4 electrones De los enlazantes La mitad es 2 Sale 0 El bromo que está aquí Sería 7 de valencia Menos los solitarios 6 Menos la mitad De los enlazantes 1 Y sale 0 ¿Se dieron cuenta? Ahora sí Más contundente Con esta teoría De la cara formal ¿Qué dice la cara formal? Si tengo 2 estructuras Probables Para una sustancia Donde los átomos Tengan clara formal De 0 Ahí nos quedamos Esa es la preferible La más representativa La más adecuada La más estable ¿Está bien? Queda corroborado Que esta es la estructura Correcta ¿Listo muchachos? Vamos a Dejarlo ahí